¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, continuamos con pensamiento del día. Hoy les propongo no uno, sino tres pensamientos que hacen referencia a tres aspectos del odio que resalta Santo Tomás en la Suma Teológica, en su tratado acerca del odio. Uno podría preguntarse por qué, entre tantos aspectos que se podrían resaltar, él resalta estos tres, que son el odio a uno mismo, en primer lugar, y en segundo lugar, el odio a la verdad, y en tercer lugar, el odio en universal. Y entonces, él, como hace a menudo, utiliza como punto de partida, como hacemos nosotros también aquí, en este ciclo, alguna frase de alguna autoridad de la Escritura o de la Antigüedad. Entonces, acerca del odio a uno mismo, hay una frase de uno de los Salmos que dice así, dice, el que ama la iniquidad, odia su alma. Y esto responde a la primera pregunta, si uno puede odiarse a uno mismo. Cuando la Escritura dice, fulano odia su alma, está diciendo que se odia a sí mismo, porque el alma es un sinónimo del hombre. En la Escritura, al hombre se lo señala, o bien como alma, o bien como cuerpo o carne. Por eso, en la Escritura se lee, en el prólogo de San Juan, dice, el verbo se hizo carne. ¿Qué quiere decir? Que se hizo hombre. Y entonces, algunas veces digo, para señalar, digamos, la parte más humilde del ser humano, al hombre se lo llama carne, ¿no? Este es carne, o no sé, de mi carne, ¿no? Sangre de mi sangre, también la sangre, y o bien el alma. Entonces, el que ama la iniquidad, si digo bien, odia a su alma, quiere decir, se odia a sí mismo, ¿no? Esa es la primera pregunta que vamos a responder con la ayuda de Tomás. La segunda pregunta es acerca del odio a la verdad, ¿no? Y aquí Tomás cita un texto del Nuevo Testamento, de la Carta a los Gálatas de San Pablo. Esta carta, San Pablo la escribe en parte porque los Gálatas, que son una comunidad fundada por él, entiendo que en el actual territorio de Turquía, se aparta del camino cristiano para volver a retroceder a los rituales del Antiguo Testamento, porque obviamente, desde el punto de vista psicológico, era bastante difícil para los judíos, que habían recibido a Jesús como su Salvador, el rechazar los rituales de sus padres, ¿no? La circuncisión, las carnes prohibidas, los alimentos prohibidos, que como ustedes saben, es una práctica de los judíos, el sábado, etc. La ley, ¿no? La ley. En el sentido no moral, sino ritual de esta palabra. Entonces, San Pablo, digamos, los reta, ¿no? Fuerte, los llama insensatos, necios, es muy duro, muy duro, pero en Pablo resplandece no tanto el juez, sino el padre, ¿no? Entonces él le dice, pero le dice Gálatas, yo los amo, yo los llevo en mi corazón, le dice a los Gálatas. Y después les dice, y este es el texto que vale la pena analizar, les dice, ¿acaso, le dice, por decirles la verdad, yo me convierto en su enemigo? ¿Se me van a odiar por decirles la verdad? De modo que aquí Pablo está estableciendo una relación entre el odio y la verdad. ¿Cuál es la relación entre el odio y la verdad, no? Entonces, lo primero es el odio a uno mismo. El que ama la iniquidad odia a su alma. Lo segundo es el odio a la verdad. ¿Provoca odio a la verdad? Eso es lo que se pregunta Tomás. El tercer aspecto del odio es el odio universal. Y aquí cita Tomás como autoridad a Aristóteles. Y dice, bueno, Aristóteles escribe que todos odian al ladrón. Es decir, no es que odian a este ladrón o a aquel ladrón, aquel famoso ladrón que robó en Atenas o aquel otro famoso. No, no, odian al ladrón. Todos odian al ladrón. ¿A cuál? A todos. Eso es universal. Quiere decir que no es algo particular, no es este o aquel ladrón. ¿Por qué en el hombre, por el hecho de que él es el hombre racional, no solamente puede odiar algo particular? O sea, el siervo odia, rechaza a la serpiente que tiene al lado, que se le acerca para picarlo. Pero no es que él tiene un odio hacia todas las serpientes. Aunque obviamente él rechaza a todas las serpientes. Pero no llega a concebir, a analizar, a expresar esta razón universal de serpiente. Si no, en cada momento se irrita. Por eso Aristóteles, en cierto sentido, dice, bueno, la ira es de lo particular, el odio es de lo universal. Bueno, entonces vamos rápidamente a desarrollar estos tres aspectos. Creo que son importantes. Yo diría que son muy importantes. Y que solamente se los introduzco, ¿no? Para hacer una pausa en el día. Así como hacemos pausas, tomar un café o ver una película o ir al gimnasio. Una pausa filosófica, ¿no? Una pausa filosófica. Así podría llamarse este ciclo de videos. Bien, entonces acerca del odio a uno mismo, Tomás dice, bueno, en realidad nadie se odia a sí mismo porque la vida es una energía positiva. Y la vida viene ya como programada al amor. Esto es interesante. La vida está orientada al amor, al amor a sí misma. Por eso los que viven, no solamente viven, sino que desean vivir, protegen su vida, buscan desarrollarla, aman lo mejor, buscan la excelencia, su propia perfección, su propia supervivencia, su reproducción, ¿no? O sea, las funciones principales de la vida están orientadas al desarrollo y no la destrucción de la vida. Digamos que acá hay un primer principio de carácter real, biológico, psicológico y espiritual. La vida es una energía positiva. Por eso, cuando si uno le pregunta a una persona, vos entre lo peor y lo mejor, ¿qué elegís? Es una pregunta, digamos, retórica, que no tiene ningún sentido. Todos nosotros elegimos lo mejor, más allá de lo que nosotros entendamos como mejor, ¿qué es lo mejor? Si entre la opción de elegir a lo peor y lo mejor, elegimos lo mejor. ¿Y por qué? ¿Y por qué me amo? Si no hay una razón. ¿Cómo me explico? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Por qué? Porque sí. Porque nosotros estamos orientados a lo mejor. Estamos programados hacia eso, ¿no? Entonces, dice, bueno, en principio dice, no, nadie, la vida no se odia a sí misma, ni en universal, ni en particular. Nadie se odia. Pero claro, dice, pero bueno, la Escritura dice que sí, ¿no? Si lo dice la Escritura, tendrá razón, el que ama la iniquidad odia a su alma. Y claro, dice, porque en cierto sentido, el que se hace daño, consciente y voluntariamente, se odia. Claro, porque recuerden ustedes la definición de odio y amor de Aristóteles, que es amar. Dice, amar es quererle y realizar, pero también querer desear, el bien a otro. De modo que el amor tiene dos objetos, el objeto directo, que siempre es el bien, y el objeto indirecto, a otro, ¿no? Yo le regalo flores, objeto directo, a mi esposa, objeto indirecto. El odio, que es lo opuesto al amor, es lo mismo, pero yo le deseo el mal al otro. Eso es odiar. Le deseo y en la medida de lo posible lo realizo. Ahora bien, cuando uno conscientemente, libremente, se daña a sí mismo, se hiere, se mutila, se destruye, ¿no? El odio se está odiando, dice Tomás, aunque no sienta el odio, aunque quizá ni sepa que es odio, desde el punto de vista de la filosofía, esto es odio. Y entonces la pregunta es, ¿y a unas veces nosotros nos herimos, nos dañamos voluntariamente? Muchas veces, muchas veces. Lo que pasa es que no lo entendemos como odio, lo entendemos como, en fin, como otra cosa. Pero si nosotros somos conscientes de que mediante determinada conducta nos estamos dañando, nos estamos hiriendo, lesionando, ¿qué es esto si no odio? Interesante, ¿no? Obviamente esto es filosofía, pero que tiene su paralelo en la psicología. De hecho, en la psicología nosotros sabemos que hay personas que se rechazan a sí mismas, se odian, de punto de vista ya emocional, mental, no filosófico, pero de punto de vista de la filosofía, cada vez que nosotros nos dañamos a nosotros mismos, por ejemplo, una persona que es adicta a alguna sustancia, claro, él no lo vive como un odio, pero si está dañando y sabe que se está dañando, se está odiando, ¿no? Es interesante. Bien, vamos adelante. El segundo odio, el odio a la verdad, dice, claro, yo me hice enemigo de ustedes, dice Pablo, por decirles la verdad. O sea, ¿ahora me van a odiar? Les pregunta. ¿Me van a odiar por haberlos corregido? El tema del odio a la verdad tiene la misma dificultad del odio a uno mismo, porque uno dice, bueno, nadie odia la verdad, ¿cómo voy a odiar la verdad? Es decir, la verdad es la verdad, ¿no? Es como algo que uno dice, es como odiar la luz, ¿cómo voy a odiar la luz? ¿Cómo voy a odiar el sol? ¿Cómo voy a odiar el agua? ¿Cómo voy a odiar la belleza? No puedo odiar la verdad. Si no, Simpliciter, no dice, bueno, nadie o la verdad, pero a una vez sí, el hombre, el hombre odia la verdad, cuando, por ejemplo, no quiere, no desea, no tolera que algo verdadero sea verdadero, ¿no? Es decir, si yo voy a un médico, por ejemplo, son ejemplos que se me ocurrieron pensando en este video, voy al médico, el médico me dice, mira, tenés que hacer tal cosa, y lo que me dice que tengo que hacer no me gusta, ¿no? Tenés que ir al gimnasio tres veces por semana. Y yo odio el gimnasio. Entonces, ¿qué hago? Voy a otro médico. Y a otro médico hasta que me diga que no, que estoy bien, y en realidad el gimnasio, en fin, se ha demostrado en la Universidad de Berkeley que ir al gimnasio hace mal, porque, en fin. Entonces, uno busca justificar, ¿no? Esto se llama en psicología el sesgo de confirmación. Es muy interesante, búsquenlo. Está muy estudiado el sesgo de confirmación. Uno busca confirmar su propia creencia, ¿no? Y entonces, cuando alguien me corrige, es porque no me quiere. Entonces, si dicen algo, porque, en fin, por esto. O sea, lo difícil que nos resulta a nosotros reconocer la verdad, ¿no? Reconocer la verdad. Porque no queremos que eso sea verdadero. Porque la verdad es amarga, es triste, nos desilusiona, ¿no? Como sucede muchas veces también dentro de la Iglesia. Pero entonces tenemos que recordar la palabra del Señor. Ustedes conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. O sea, que la verdad puede ser amarga, pero su fruto es la libertad. Entonces, hay que aceptar la verdad, sea cual sea. O sea, nos convenga, nos convenga, nos guste, se adecúe o no a nuestros criterios, a nuestros principios, a nuestras creencias, ¿no? La verdad los hará libres. Punto. Bien, por otro lado, dicen Tomás, aún a veces odiamos la verdad, porque la verdad es como un impedimento, ¿no? Para hacer lo que queremos hacer, ¿no? Es decir, el caso para mí, de nuestra época, es el tema del aborto. Es decir, obviamente, el problema es que eso es una vida humana. Claro. Entonces, buscamos formas de decir que no, que es, sí, pero es, pero no es, es un conjunto de células. Bueno, todavía sí, pero aún no. La semana 14, la semana 12, todavía no está formada la columna vertebral, todavía no late el corazón. ¿Cuál sería el criterio? El ser humano todavía es ser humano cuando es aceptado por los demás, si no, todavía no es un ser humano. Tiene un montón de galimatías, de sofismas, para negar esa verdad, porque si aceptamos que es un ser humano, la consecuencia está clara. Dostoyevsky, ¿no? Fyodor Mikhailovich, que fue un gran escritor, un gran pensador, tiene una frase, dice, si Dios no existe, todo está permitido, dice él. Entonces, él encuentra, en la raíz del moderno ateísmo, el deseo de no tener que someterse a una ley moral, porque Dios es una ley moral. Si Dios no existe, entonces todo está permitido. Por lo tanto, Dios no existe. En tercer lugar, cuando queremos que la verdad permanezca oculta, y es imposible, ¿por qué? Porque la verdad es luz, entonces la verdad tiene una característica, una cualidad propia, que es la luminosidad. Entonces, queremos ocultar la verdad, la estamos odiando. No, yo no la odio, yo simplemente la oculto, no. No se puede ocultar la verdad. La verdad y el ocultamiento se oponen, se contradicen. Entonces, volviendo al primer caso, el odio a uno mismo, en principio uno ama la vida, amamos la vida, porque la vida es amor. La vida es amor. Ahora bien, muchas veces, nosotros nos odiamos en el sentido de que nos deseamos y realizamos daño a nosotros mismos. Nos dañamos, ¿no? Uno podría preguntar a algunas personas, hacer esta pregunta, ¿por qué te odiás? ¿Por qué te odiás? ¿Por qué te despreciás, te menospreciás? ¿Por qué te rebajás? ¿Por qué no te respetas? Y finalmente, el odio es universal. Y esto es muy interesante, porque Tomás se hace esta pregunta, porque sabe que el odio del ser humano no es lo mismo que el rechazo que siente el animal frente al animal que lo agrede o lo amenaza, sino que en el hombre, siendo el hombre un ser racional, el odio toma una forma universal, cósmica, ¿no? El odio a los judíos, el odio a los negros, el odio a la iglesia, el odio a los cristianos, el odio, en fin, a los extranjeros, el odio a los japoneses, el odio a estos, el odio, ¿no? O sea, nosotros tenemos esa capacidad que es extraordinaria, pero que también es peligrosa, de universalizar. Entonces, el odio a la clase opresora, ¿no? Entonces, si fulano pertenece a la clase opresora, es un burgués, lo tengo que odiar, pero es una buena persona, sí, pero él pertenece a la clase que por definición tenemos que odiar y destruir, ¿no? Interesante, interesante, el odio en universal. Y bien, entonces, estos tres aspectos del odio que resalta Tomás por alguna razón, que son el odio a uno mismo, el que ama la iniquidad, odia a su alma, el odio a la verdad, ¿no? ¿Acaso soy enemigo de ustedes por decirles la verdad? Interesante. Y el odio en universal, ¿no? Todos odian al ladrón. Bueno, con esto me despido. Si fue de utilidad, les voy a pedir que le pongan el like y que se suscriban para la difusión del canal. Ahora sí me despido. Que tengan un muy, pero muy buen día. Gracias por ver el video.